El video que vas a ver a continuación es de un pequeño enfrentamiento entre un perro pastor alemán contra un cangal. El video fue grabado por el dueño de los perros y menciona que esta pelea no fue intencional. Esta vez tú serás juez. Déjame tu comentario y hazme saber si los perros disputan por dominancia o solo están jugando. Sin más que agregar, te presento el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!